Ok, estamos de regreso en esta subida de Pokémon Platino, soy Irisu-chan y sigamos adelante con el... Victory Road, que es lo que estamos... Oh, se me había olvidado cambiar a Staraptor, no importa, este Mamus Wine no le va a aguantar a mi Close Combat. Mamus Wine es la forma evolucionada de Piloswine, si desean tener uno, la forma para hacerlo evolucionar es enseñándole a Piloswine por medio de nivel el movimiento Ancient Power o Poder Antiguo, pasado. Después de eso, lo suben de nivel y ya debería de evolucionar Mamus Wine. Mamus Wine es un Pokémon sumamente fuerte, pero se basa especialmente en el físico y en la defensa, no es muy lento ni tampoco resiste mucho especial. No sé si lo habrán cambiado para la actualidad, en estadísticas yo creo que no, pero deberían hacer el intento. Yo nunca he entrenado a un Mamus Wine, pero si es una buena idea hacerlo, tal vez lo haga en mi Pokémon Y. Solo vamos a entrar a su interior y me키o en su interior. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Fuego de la edad! ¡No! ¡No! Así es, la parte hay que pasamos con було. ¡O tie este! ¡No! 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 Ah... Creo que lo hice mal. Bueno, vamos a ver. Oh, Dios mío. Ok, es con la velocidad que se tiene que hacer. La velocidad baja. Ok, ahí hay más piedras y otra pokebola que necesito para mí. Quiero agarrar a esa entrenadora que está ahí. No voy a romper la segunda, no se preocupen. Si vencen al entrenador antes de poder pasar por aquí, les va a costar trabajo y van a tener que regresar. Así que les recomiendo que sean muy cuidadosos. Agárrenlos así sin que los vean y no se muevan. Traten de mantenerlos ahí donde están. Porque en estas zonas de mover piedras y romper cosas, sí es delicado. Ay, se me olvidan que tengo que cambiar este raptor. No importa. Creo que en el fondo me conviene. En cierta forma agradezco que aún los movimientos en este juego de lucha. Se puedan usar contra un Clefable. Porque como en la nueva generación pasa a ser... Pues... Y jugada nada más. Los movimientos de lucha ya no son muy utilizados. Mi torterra es más bonito que el tuyo, eh. Y mucho más fuerte, así que... Pobre de ti. ¡Feliz! ¡Feliz! Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! No, 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 no! Feliz! ¡Feliz! También me va a hacer a mi, pero no importa. Igual sigo pegando más duro. Ok, está usando doble equipo, así que yo uso asa aéreo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ese sí no me lo esperaba! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ¿qué hay por acá? No había nada más que revisar, ¿o sí? No, eso es para saltar. Así que no, no es tan tiempo. Y volviendo, mirando vueltas hacia el azar. Voy a dejar esto por aquí. Los estaré esperando con más de esta subida Pokémon Platino para seguir adelante con este Victory Road.